El Espíritu Santo viene y se apodera de este lugar y de cada lugar donde estamos conectados. Y lo que una vez hizo, lo harás otra vez en nosotros. Tenía tres cruzas y ya tenemos cuatro. Tengo otro por ahí si necesito. O sea, yo probé y probé yo. Voy a ir con otro hermano, póngase aquí hermano, ahí. Para que el poder de Dios se manifieste en él y pueda entrar en nuestro corazón también. Úngelo Señor con tu Espíritu. 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 Y déjalo sentir el fuego de tu amor hay en su corazón, Señor. Y déjalo sentir el fuego de tu amor hay en su corazón, Señor. Te pedimos Señor que lo llene, digámosle al Señor. Úngelo Señor hoy día. Vacíalo de sí mismo, Señor. Y tomo hoy día poder y autoridad en todo lo que él tiene hoy día. Sus pensamientos, sus deseos. Y que sea hoy día todo para tu gloria. Que su vida sea una alabanza de tu gloria, Señor. Y lo llene de tu amor y tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Y lo sellamos con tu sangre preciosa a él, a toda su familia, a todos los que la aman. Y sellamos este lugar con tu sangre preciosa, Señor. A los que van a llegar, a los que no pueden venir. Lo sellamos hoy día para tu gloria y alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Muy bien, queridos hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo están ustedes? Me hacen venir de tan lejos ustedes. ¿No saben lo que significó llegar hasta acá? Encima ha habido una manifestación de Colo-Colo. La gente para allá, para acá, tiran los chayas. Los policías estaban todos con los ojos abiertos que no pasara nada. Hasta que pude llegar. Muy bien. Así que, bueno. Me contaban, Perito, que estuvieron haciendo todo un seminario de vida. Y hoy nos corresponde el tema del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguno me conoce? ¿Otro no? Lo voy a presentar. Por ahí me dicen Marcelo Villa, que sería el seudónimo. Me llamo Carlos Villa. Soy misionero. Tengo bastante años, digamos, en el servicio del Señor. El chiquitito. Me ha tocado predicar en distintos países de América. Argentina, Brasil, más de 15 veces en Brasil. Argentina, más de tres veces, más o menos tres veces. Fui encargado nacional de misiones. Me tocó visitar casi todo Chile misionando. Y encargado regional de jóvenes de la renovación carismática. Y, lo más importante de todo, su hermano y un siervo de Dios. Es lo más importante, ¿cierto? Es el título más honorable. Es el título más honorable. El título mayor. Ser hijo de Dios. No hay nada más grande que eso. No hay nada que pueda sufrir eso. Lo demás, la norma. Lo importante es que ustedes sepan que vengo de lejos, Maipú. Mi comunidad de oración se llama Puerta del Cielo y funciona en el Santuario Nacional de Maipú. La parroquia de Chile. La parroquia de Chile. Desde allí oramos por todas las comunidades. Y se hace un encuentro maravilloso porque comenzamos... Es como una comunidad multiforme porque tenemos todas las manifestaciones dentro de nuestro encuentro. Empezamos con el rosario. Después hacemos alabanza. Un tema. Después tenemos una hora de adoración al Santísimo. Y después tenemos la misa. ¿Qué tal? Una comunidad complete. Completísima. Bueno. Y vengo llegando a Italia de un curso de especialización en Roma. Que el Señor permitió... No estaba ni siquiera en mis planes. Permitió, digamos, que pudiera recibir. Que fue maravillosa experiencia. La verdad es que yo le decía al Señor, Señor, ¿estás seguro que quieres invertir conmigo? Es una inversión muy cara, Señor. Y el Señor me miraba así como diciendo, sí, 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 sí quiero. Así que no, maravilloso. Maravilloso. Una linda experiencia. Vamos a ir compartiendo estas cosas de a poquito, mientras les voy entregando el tema del Espíritu Santo. Bien. Entonces, ¿vieron todos los temas? Ustedes ya no han tenido la infusión todavía, ¿cierto? No. ¿No? Bien. Entonces, ustedes pasaron por el amor de Dios. ¿Quién vino al amor de Dios? A ver, levanten las manitos. Muy bien. Dos personitas nomás y los demás. ¿No vinieron al amor de Dios ese día? No. No, sí. Sí vinimos. Sí vinimos al amor de Dios. Sí. ¿Todos, todos? No, 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 no. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. Hoy día, además, es maravilloso porque hoy día nos toca la fiesta de la Santísima Trinidad. Hoy día la fiesta de la Santísima Trinidad. Después de Pentecostés, viene la fiesta de la Santísima Trinidad. Y después de la Pasión de Cristo, de la Resurrección, al domingo siguiente, celebramos la fiesta de la Misericordia. La festividad de la Santísima Trinidad, un misterio de almerano, ¿cierto? Hay muchos santos que intentaron, de alguna forma teológica, ¿cierto? Poder explicar qué significaba la Trinidad. Por ahí, un santo tuvo un sueño que hizo un hoyo en una playa y intentaba con un balde echar agua del mar hacia ese hoyito. Y, claro, le preguntaba qué estaba haciendo. Estoy vaciando el mar a este hoyito. Entonces, ahí le dijeron, ¿pero cómo? ¿Tú crees que eso es posible? No es posible. Para nosotros tampoco es posible llegar a comprender la profundidad de lo que significa la Santísima Trinidad. Eso, claro, es una interpretación de lo que nosotros, nuestra capacidad, digamos, limitada, no nos deja ver. Porque somos seres humanos limitados, sobre todo en nuestro conocimiento. Pero, nuestro corazón, nuestra alma, es un alma grande. Yo me voy a sentar un poquito, porque los veo muy cómodos ustedes, yo también me quiero sentar. Que son dos horas, así me voy a sentar un poquito. ¿Este es un encuentro sonar? ¿Me dijeron? ¿Este es correcto? Perfecto. Entonces, ¿qué comunidades hay presentes aquí? Sagrada Familia. Sagrada Familia. ¿Quiénes son de Sagrada Familia? Que le maten la mano. ¿Ya? ¿Qué otra comunidad tenemos presente? Santa Catalina. Santa Catalina. Nuestra Señora de las Nieves. Muy bien, Nuestra Señora de las Nieves. Santa Marta. Santa Marta. Santa Gema. Santa Gema. La Anunciación. La Anunciación. Muy bien. Muy bien. O sea, tenemos como siete comunidades, más o menos. Perfecto. Bien. El Espíritu Santo es una, ya sabemos, una de las personas de la Santísima Trinidad. ¿Cierto? Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Normalmente cuando invocamos a Dios, invocamos a estas personas de la Santísima Trinidad, haciendo por ejemplo la Señal de la Cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿La hacemos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hacemos esa invocación, abrimos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro entendimiento, hacia Dios. Y le decimos, ¿sabes qué, Dios? Necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, de tu amor, de tu ternura. Necesito de este Dios presente en mi vida. Por eso te invoco, haciendo la señal de la Cruz, en mi ser. Y al invocar esa presencia trinitaria, me reconozco un ser necesitado de la misericordia de Dios. Me reconozco una persona que voy hacia el encuentro del Dios amor, ¿cierto? De un Dios que quiere entregarse también. De un Dios que, aunque no lo creamos, es el mendigo de amor. Él también quiere que nosotros lo amemos. Él quiere tener un encuentro con nosotros, un encuentro personal. Levante la mano quien ha tenido un encuentro personal con el Señor. A ver. Muy bien. Y las otras personitas, Dios quiere tener ese encuentro contigo. Él está propiciando el momento oportuno para poder encontrarse también contigo, con tu vida, con tu historia, con tu familia, con tus necesidades. Dios siempre nos está buscando. El Espíritu Santo es un buscador de almas. Es un sediento de almas. Es maravilloso. Aquí estamos buscando el tema que les voy a dar. Espíritu Santo. Bien. Vamos a invocar primero. ¿Les parece que hagamos una canción al Espíritu? Por favor. Por favor. Por favor. Cántenos todos. Ven a mi alma, ven a mi ser, Espíritu de Dios. Ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Ven, lléname. Ven, lléname. Con tu presencia, lléname, lléname. Tu poder, lléname, lléname. Tu bondad. Ven, lléname. Con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. En nuestra familia ven Espíritu Santo. Ven lléname con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. A nuestros jóvenes, ven, llénanos, con tu presencia, llénanos, llénanos, su poder, llénanos, llénanos, con tu bondad. Muy bien. Siempre que comienza un tema, le pido la invocación a María Santísima, que nos acompañe. Yo soy muy mariano, entonces le vamos a pedir a María, me acompañe, que nos... que siga intercediendo por nosotros y nos acompañe también ella en este día. Dios te salve María, que en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida en tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora del año. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que nos diga para alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar. Bien, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y procede del Padre. Y con el Padre y el Hijo reciben una misma honra y gloria. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que nuestro Dios maravilloso, a quien amamos y quien nos ama sin límites, aquel que renueva su amor por ti cada mañana, son tres personas. Y cada una de estas personas tiene atributos de su personalidad diferentes. Por ejemplo, si tú miras a tu alrededor, te puedes dar cuenta que nadie es igual a otro. Puede que tengan la misma edad, puede que tengan a lo mejor algo que nos convoque, que es el amor a Dios. Sin embargo, no somos iguales. Algunos son más sensibles a algo, algunos tienen más resistencia a otra cosa. Algunos les gusta más algo, algunos les gusta más otra cosa. Así es Dios, diferente. El Padre es diferente al Hijo y el Hijo es diferente al Espíritu. Nadie es más importante que otro. Los tres son igualmente importantes. Pero es importante saber, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? ¿En qué tiempo nos encontramos? ¿En qué tiempo nos encontraremos? ¿En el tiempo del Padre, del Hijo o del Espíritu? En el tiempo del Espíritu. Estamos justamente en el tiempo del Espíritu Santo, donde el don más maravilloso del Padre, que es su Hijo, fue donado por amor a nosotros. Y a través de su entrega en la cruz, ¿cierto? Jesús se entregó en la cruz, pudo venir la promesa del Espíritu. Y ese Espíritu que procede del Padre, se ha manifestado a través de nosotros en este tiempo. Muchos de los profetas quisieran estar viviendo el tiempo que estamos viviendo nosotros, el tiempo del Espíritu. Porque antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente le ha dado a algunas familias especiales y a las descendencias de esas familias. Y tenían que tener ciertos requisitos para poder recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tenía como una especie de linaje. Por eso era tan importante también que Jesús naciera de la descendencia de David. De la descendencia de aquel a quien Dios le prometió que de sus hijos, de sus descendientes, nacería el Salvador. Porque Jesús vino a ser plenitud de todo el Antiguo Testamento. Vino a ser plenitud de todo lo que estaba escrito. Pero también estaba escrito que este tiempo era el tiempo del Espíritu. Les conviene que me vayan. Porque si yo me voy, ya no necesitaremos estar cerca de Jesús. Quiero estar cerca del abiritu porque el abiritu es simpático, me cae bien allá. Pero solamente cuando estoy cerca de Él, puedo sentir su compañía, su risa, su alegría. Lo mismo los discípulos. Cuando estaban cerca de Jesús, solamente podían ver cómo alzanaba, liberaba, restauraba y escuchar sus palabras. Pero ahora, en el tiempo del Espíritu, donde nosotros estemos, en nuestra cama, cocinando, en el colegio, trabajando, podemos tener la compañía del Espíritu. Ya no serán como huérfanos, nos decían. Porque a través del Espíritu Santo recibimos la adopción, ¿cierto? Porque la entrega de Jesús en la cruz, nos reconcilió con el Padre y nos hizo hijos. Y a través de ese ser hijos, ahora somos también herederos. Y herederos de algo maravilloso. Yo cuando venía para acá, yo decía, porque no sé si ustedes saben, hoy día hay una manifestación deportiva de coro-coro. Entonces, andaban todos en la micro, en el metro, tirando chaya, cantando sus cantos. Y decía, si nosotros fuéramos un poco así, ¿cuán diferente sería este mundo? Por ejemplo, cuando juega la selección chilena y todos gritan, ¡gol! Si nosotros gritáramos así, con esa pasión, que el Señor es amor. Como lo hizo Francisco de Asís. Como lo hizo él, que caminaba, ¿cierto? A las azoteas de sus casas de ese Asís. Y decía, el amor no es amado. El amor no es amado. Porque su vida fue un encuentro personal con el Espíritu Santo, que lo transformó por completo. Y lo pudo hacer un apasionado de Cristo. Así, el Espíritu Santo, esa promesa del Padre, quiere remecer nuestra vida. Quiere hacer de nosotros un hincha del Espíritu Santo. Un hincha de Jesús. Alguien que todos quieran estar con Él. No importa tu edad. No importa los años que tengas. Cuerpo, casa, todo es igual. ¿Cierto? No importa los años. El Señor quiere hacer de ti un hincha de Jesús. Yo imagino a usted así, con una polera así. Quería Cristo. Es un apasionado del amor. ¿En Brasil pasa eso? Dios es un apasionado. Y sale una cruz. Y es increíble porque solamente con dos apasionados, el Señor Jesús pudo evangelizar a toda la humanidad. Y a través de ellos, a generaciones, tras generaciones, tras generaciones. El tiempo del Espíritu Santo es un tiempo maravilloso. Porque el Espíritu Santo coopera junto al Padre y al Hijo en la redención del alma de nosotros. Todo esto que se planea, es por ti. Dile al hermano que está al lado. Todo el misterio de la salvación, es por ti. Todo el misterio de la salvación, es por ti. Todo lo que se escribió, es para ti. Todo lo que se escribió, es para ti. Para que tú te salvaras. Para que tú te redimieras. Para que tú tuvieras un encuentro personal con Cristo. Para que tú tuvieras un encuentro personal con el Santo Espíritu de Dios. Y a través de ese encuentro personal, tu vida se transforme. Se transforme en una llama ardiendo. ¿Qué lindo sería esta llama que tenemos nosotros aquí en el pecho? ¿Podemos hacer un enfoque de primera? Estamos transmitiendo a toda América en este momento en vivo. Que esta llama fuéramos nosotros. Como la zarza ardiendo. Que lindo sería ver esa llama caminando por ahí, por Suecia. Contagiando a todos los demás del amor de Dios. Esta llama. Dios quiere que tú seas esta llama. Encendido en el amor de Dios. Encendido en la pasión de Cristo. Consumido por amor a Él. Esa es la misión del Espíritu Santo. Por ahí hay un libro que se llama La imitación de Cristo. ¿Cierto? Que es muy lindo. Es un libro maravilloso. Y una de las misiones del Espíritu Santo. Por ahí podríamos decir es que nosotros lleguemos a imitar a Cristo. ¿Cierto? Pero yo con el tiempo he llegado a descubrir que más que imitar a Cristo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, que es una de las misiones del Espíritu, es que nosotros seamos otro Cristo. Que se engendre en nosotros. Cristo, como fue engendrado en las virginales entrañas de María Santísima. Pero para eso también nosotros tenemos que morir. Morir a nosotros mismos. Y dar un fiat concreto, verdadero y real. Señor, hágase en mí como tú quieres. Yo quiero ser otro Cristo. Yo quiero ser lleno de ese Espíritu Santo y contagiar almas. Y donde los huérfanos, donde la prostituta, donde los que tienen sida, donde los que tienen lepra, donde los drogadictos y decirles, ¿sabes qué? No todo está perdido. Para ti hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo. Y no importa lo que tú hagas. Y no importa lo que tú busques. Cristo te ama. Y no importa lo que tú hagas. Y no importa que tú incluso atentes contra tu vida. Dios te ama. Más allá de tus pecados. Más allá de tus debilidades. Ni siquiera hacer roca en tus debilidades para construir su casa sobre la roca. Si nosotros fuéramos esas llamas encendidas, ¿cuántos jóvenes no estarían hoy presos de la homosexualidad? Presos del alcoholismo. Presos de la drogadicción. Y en este tiempo eterno, donde todo es igual, donde todo da lo mismo, ¿cierto? En un tiempo que han definido como el tiempo del relativismo, Cristo tiene una palabra. Y esa palabra fue pronunciada por el Padre. Y se llama Jesús. Jesús es la palabra pronunciada por el Padre. Y ese Espíritu Santo que estamos hablando en este tema de hoy, te recordará todas las palabras que Jesús pronunció. Incluso, si ustedes creen, harán cosas mayores que las que yo. Y yo me pregunto, ¿ustedes creen? Sí. No, estoy convencido. ¿Ustedes creen? Sí. Ah, entonces ustedes harán cosas mayores que las que hizo Jesús. Amén. Amén. Uy, con ese ánimo. Amén. Yo voy a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Porque Él no promete. Lo que pasa es que el enemigo ha puesto en tus ojos una venda. Y te ha dicho, tú estás cansado, tú eres anciano, tú no tienes tiempo, tú no sirves para nada. Mentiras. Es el Padre de la mentira. ¿Cuál es tu verdad? Ahora, Jesús dijo, yo sé el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es que tú eres valioso a los ojos de Dios. Tú vales sangre de Cristo derramada en la cruz. Y no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar. Ayer estuve presente en un bautismo y es maravilloso como el Padre decía, lo que has recibido es ser Hijo de Dios. Y no hay nada, nadie, ni lo que tú hagas, sino lo que haga nadie, te puede quitar que tú eres Hija de Dios. Y escuchar eso remisió mi corazón. Porque esa es nuestra verdad. No importa lo que hagas o lo que hagan, nadie puede quitar que tú eres Hijo de Dios. Y cuando tú eres Hijo eres heredero. Y la herencia, y la fuerza de la herencia, y el amor manifestado en esa herencia, es el Espíritu Santo que todo lo transforma, todo lo hace nuevo, y puede transformar al mundo. Pero este Dios que es Espíritu necesita manos, necesita ojos, necesita brazos que cobijen. Solo está esperando tu sí. No un conocimiento abstracto, un conocimiento intelectual, sino una entrega radical, como la de Francisco. Francisco de Asís era una persona que vivía en una familia acomodada, que fue a las cruzadas, ¿cierto? A esas batallas que donde se encontraban unos con otros, por cosas sin mucho sentido. Y él fue descubriendo que su vida no era la que él quería en realidad, la que estaba viviendo. Pero lo maravilloso fue cuando se encontró con el Señor en esa cruz. El Señor con hilos de amor lo fue llamando, lo fue llamando, lo fue llamando. Y cuando el Espíritu Santo, porque seguro que fue el Espíritu Santo que le dijo, ve y reconstruye la iglesia, él no entendió nada. Y se puso a pescar los ladrillos de cemento y se puso a construir la parroquia. La iglesia que estaba destruida, la iglesia física. Ni él entendió qué es lo que Dios le quería decir. Su reconstrucción ha abarcado siglos, años y su hora aún permanece. Y yo me pregunto, ¿acaso Dios no nos está hablando a nosotros? Si es Él, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Acaso Él no te está diciendo a ti también, ve y reconstruye mi iglesia? ¿Acaso no estamos bajo el papado y episcopado de Francisco? ¿Acaso es casualidad lo que estamos escuchando? Hoy resuenan en nuestro corazón y en nuestra iglesia con más fuerza las palabras pronunciadas en la cruz de San Damián. Ve y reconstruye mi iglesia. Ve y reconstruye mi iglesia. Con la fuerza del Espíritu Santo, te lo doy todo. Los dones, los frutos, solo quiero tu sí. Ve y reconstruye mi iglesia. El Espíritu Santo es el don de Dios, porque Dios es amor, en Juan 4 lo dice. Dios se manifiesta a través del amor. ¿Y qué puedo saber yo de amor si en mi vida también he tenido pocas experiencias de un amor puro y real? ¿Ustedes han conocido algo puro de verdad? ¿Quién me puede decir algo así? Que ha conocido algo puro, así que le ha llamado la atención. ¿Algún nacimiento, por ejemplo, de alguna persona? ¿Algo por? ¿Algún? Parece que en mi relación es con recién nacido. Con recién nacido. Cada vez que veo una nueva vida, experimento ese amor, esa divisa, de ver a Jesús, que lindo, ¿cierto? Un nacimiento es como algo muy puro. No hay vida. ¿Tú qué profesión tienes? Enfermera. Enfermera. Atiendo a los adultos. Ya. Y también me encuentro que él también está en la vida de estas personas. Exacto. Y termina su vida. Sí. ¿Sabes que cuando yo, un niño, un recién nacido, uno que ha algo puro, como que en mí nace algo puro también, es verdad. Sí, es que ahí va, justamente. Eso es lo puro que nace en mí, más que en el mundo. Es justamente al punto que voy, cuando tú tienes un encuentro con esa pureza, inevitablemente se contagia. Bueno, en nuestros jóvenes también la droga inevitablemente se contagia. Pero el amor puro de Dios, que es lo que estamos hablando en este momento, inevitablemente se contagia. Imagínate tú estar frente al material más puro que hay en el mundo y el solo verlo, su resplandor, por ejemplo, un diamante, un diamante puro. El estar en la presencia de un diamante puro te resplandece todo tu ser. cuando tú estás recibiendo solamente un rayito, así como el que está entrando por la ventana de eso, es inevitable que nos contagiemos y Dios es amor puro. Solo basta que lo busquemos y lo busquemos para que nos dejemos transformar por esa pureza del amor. El amor de Dios no es condicional. Ustedes ya escucharon el tema del amor. El amor de Dios es maravilloso y es inagotable. Es una fuente, una reserva inagotable de vida abundante. El Espíritu Santo es amor también. Y Él contiene en sí a todo lo demás. Ese amor lo contiene todo. Por ahí San Pablo habla que Dios es la abundancia. ¿Por qué? Porque dentro de Él y también el Padre Agustín Sánchez decía que las riquezas más maravillosas estaban en Dios. ¿Cierto? Lo repetía muchas veces. Lo que copa. Las riquezas y las grandezas. Siempre decía esto es de una riqueza tan grande. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba de la profecía decía esto es de una riqueza tan grande. Y esta profecía es una riqueza tan maravillosa porque Él tuvo ese encuentro y nosotros lo percibíamos cuando nos encontrábamos con Él cuando nos miraba con esos ojos llenos de amor. Eso también quiere Dios de nosotros que nuestra mirada sea contagiosa del amor de Dios. ¿Ustedes han visto una obra de arte? ¿Cierto? Uno queda así como embobado cuando ve una verdadera obra de arte queda como exhorto embobado como que algo pasó en tu ser y se transformó y como que ves la vida diferente después cuando ves un Miguel Ángelo cuando ves un Picasso ya no es la vida ya no puede ser igual desde el punto de vista del arte estoy hablando para un artista imagínate cuando es desde el punto de vista de Dios nadie ha visto al Padre decía Jesús pero el que me vea a mí lo vea a Él y si el Espíritu Santo también es Dios entonces si nosotros lo hemos experimentado si ha estado con nosotros nosotros también hemos visto al Padre y también hemos visto a Cristo y lo tenemos en la Eucaristía y lo tenemos aquí expuesto día y noche esperándonos con los brazos abiertos diciendo ven eso me hace acordar que por ejemplo la conversión de Francisco de Asís justamente se produjo cuando Él pudo abrazar aquello que despreciaba lo que más despreciaba Francisco de Asís eran los leprosos y cuando Él pudo dar el paso de abrazar a ese leproso su vida cambió y su vida se dedicó a curarlos a sanarlos a dedicarse a ellos y yo me acuerdo cuando fui a Brasil a una comunidad que se llama Toca de Asís donde hay puros franciscanos como Francisco de Asís en el inicio están descalzos no tienen pertenencias y yo los ayudaba y un día me dijeron Carlos prepárate porque mañana te tenemos una sorpresa y yo feliz estaba en brazo y yo decía el Carlos del mundo José y yo dije no voy a ir a alguna parte no sé al Cristo me van a llevar al pan de azúcar y para a Copacabana del clon en cuanto nos queda de humanidad a nosotros ¿no es cierto? y yo estaba así con esa onda y yo feliz ahí preparando todo lo mejor y al otro día vienen con una combi una como un camionetito así como antiguo una Volkswagen y los pescan así porque eran varios misioneros jóvenes y nos llevaron no nos llevaron a un cerrito íbamos por una ciudadela ciudadela subíamos subíamos ya llegamos y dije qué sorpresa habrán acá me bajo y viene corriendo una niña con una mitad de oreja menos con una mitad de nariz menos y con su piel toda rasgada y esa niña la abraza a los pies a las rodillas como los niños cuando llega su papá así y yo no la conocía y me abrazó con tanto cariño y cuando la miré mi alma como que reventó y me di cuenta que era una mujer una niña leprosa y me habían dado el regalo de llevarme a un leprosario donde había pura gente con lepra ese encuentro transformó mi vida también cuando tú tienes ese tipo de encuentros ya el peinado da lo mismo si es que me salió una canita para acá da lo mismo y si el Señor te dice háblale a esa mujer que tú te diles que yo la amo dile que hay esperanza para ella lo voy a hacer porque ese encuentro transformó mi vida ya da igual lo demás da igual que zapatos tengo de que marcar mi chaqueta da lo mismo lo que importa es la vida del ser humano y como esa niña me amó sin conocerme era el mismo Jesús abrazándome y yo me acordé de Francisco cuando él pudo abrazar a ese leproso que despreciaba y su vida se transformó así el Señor quiere que nuestra vida se transforme y yo le preguntaba al Señor cuando venía para acá yo decía Señor ¿qué quieres tú? ¿a qué pueblo me envías? ¿cómo está esta gente donde tú me envías? y bueno el Señor me decía es un pueblo al que amo yo sé Señor porque tú nos amas mucho nos amas a todos sí yo los amo mucho a ellos donde tú vas ya ¿qué más? porque yo nunca he venido a este encuentro primera vez ¿qué más? yo me intereso mucho por ellos pero lo que puedo decir es que yo quiero darles vida a ellos ¿por qué el Señor le quiere dar vida a ellos? todos tenemos vida porque es un pueblo que está cansado que está agobiado que le falta esperanza que le falta un remezóncito hijo ¿por qué Señor? y ahí es donde iba mi punto porque de repente estamos como acostumbrados a ver lo mismo estamos acostumbrados a un cristiano que ora y no pasa nada estamos acostumbrados a una persona que conoce al Espíritu Santo solo de aquí y no pasa nada pero ¿cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dar? ¿cuál es el mensaje que es lo que estaba diciendo? si tú crees brotarán de ti ríos de agua viva ríos ríos de agua viva que saltarán hasta la vida eterna ríos los ríos no pueden apagar el amor los ríos no pueden detenerse no es una gota no es la fuerza de una llave es un torrente que bruda todo y transforma todo que fermenta que germina todo que lo bendice todo que lo renueva todo si tú crees de ti brotarán ríos de agua viva aunque ronques aunque no ronques brotarán de ti ríos de agua viva deja la hermanita nomás el padre Agustín decía si están ahí igual están exibiendo gracias gracias y donde está eso está en Juan 7 cierto es increíble porque en ese capítulo de Juan 7 37 al 39 dice si ustedes tienen sed vengan vengan a mí los que tengan sed pero después dicen si ustedes creen de ustedes brotarán ríos de agua viva entonces como que uno no entiende como si yo tengo sed voy a beber a ahorita y después mismo dice Dios que eso me dice pero si tú crees brotará de ti agua viva vamos a leerlo Juan 7 39 37 a 39 es la promesa del agua viva que es la promesa del Espíritu Santo ya lo encontramos Juan 7 del 37 al 39 dice el último día de la fiesta que era el más solemne Jesús puesto en pie exclamó con voz potente el que tenga sed que venga a mí pues el que cree en mí tendrá de beber lo dice la escritura de su seno brotarán ríos de agua viva gracias Señor palabra de Dios decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él todavía no se comunicaba al Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria cuando Jesús se refiere a esto es como contradictorio es como decir ¿tiene frío? sí bueno van a tener calor es como un antagonismo es una forma de enseñar de ese tiempo que es muy muy concreta ¿cómo puedo enseñarle a un niño por ejemplo a caminar? ¿cómo aprendo a un niño a caminar? cayéndose entonces acá es como algo parecido Jesús sabe que nosotros no podemos estar sin este líquido vital que es el agua y solo con un sorbito de agua calmo mi sed pero tengo que estar constantemente bebiendo agua pero Él dice que si tú crees brotarán ríos de agua viva ¿para qué? para que tú transformes a tu hermano para que tú cuando ores sanen los enfermos para que tú cuando ores hagas cosas mayores que la que hizo el Señor eso es lo que Él quiere que tú transformes vida que tú transformes tu vida que esa fuerza comunicativa del Espíritu Santo que está manifestada a través del signo del agua llegue a tantas y tantas personas que sea como un aluvión de Espíritu Santo ¿han visto los aluviones? ¿cierto? nosotros en Chile los tenemos lamentablemente pero imagínate un aluvión de agua viva que llegue a toda la gente hacia Cristo hacia ese encuentro con el Señor que es maravilloso maravilloso hermano esta comunidad que yo les contaba de Tocadasís ¿sabes quién la conforma? prostitutos transformados drogadictos transformados porque hubo alguien valiente que se atrevió a decirle ¿sabes qué? Cristo vive y Cristo te ama y ellos fueron transformados y su transformación fue tan concreta y tan real que se consagraron a Dios y todo el mundo quiere estar cerca de ellos y ellos son adoradores perpetuos de Jesús a Eucaristía y son miles y miles y hay casas en todas partes y ellos viven de la providencia y la providencia llega día y noche a mí me pusieron un sobrenombre estando allá me pusieron Carlos Mangiari ¿por qué? porque había tanta necesidad yo veía tanta gente que venía que venía que mi hambre me daba lo mismo yo decía Señor ¿qué me importa yo tener hambre? si esta gente viene y viene y yo estaba sirviendo cocinando ayudando a la cocina da lo mismo eso si esta gente tú la veas con una pierna menos con heridas purulentas con llagas abiertas da lo mismo que yo coma y esa entrega nos pide el Señor entregarte por él por amor a él a la madre Teresa de Calcuta le decían madre ¿por qué dedica tantas horas en el Santísimo si hay mucha más gente pobre en este país? en vez de dedicar dos horas de adoración ¿por qué no dedica media hora y lo demás ayuda a la otra gente? ¿y qué le contestó la madre Teresa de Calcuta? si yo no reconozco a Cristo en la Eucaristía no lo puedo reconocer en el que sufre y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ustedes tienen el maravilloso beneficio de tener aquí a Cristo Eucaristía y al reconocerlo a Él yo lo puedo reconocer ahí en la Eucaristía lo puedo reconocer en mi hermano que viene a mi comunidad en vez de reconocer sus defectos reconocer que Dios vive en Él en vez de reconocer cuáles son sus pifias reconocer que Dios dio la vida por Él por ella en vez de ser instrumento de murmuración ser instrumento de paz como Francisco haz de mí un instrumento de tu paz Señor y Él que iba a la guerra Él que iba a las cruzadas Él cruzaba espadas cascos que nosotros no ocupamos su oración era Señor haz de mí un instrumento de tu paz y esa misma oración se hace con nosotros en este día digámosle Señor haz de mí un instrumento de tu paz no quiero ser instrumento de murmuración quiero ser instrumento de murmuración quiero ser instrumento de tu paz quiero ser instrumento de tu paz donde no haya amor ponga amor ¿cierto? ¿se sabe en esa oración? ¿sí? ¿la tenemos cantada? cante es increíble que una persona que que haya ido a las cruzadas que haya usado estas cosas que protegen a los soldados para ir ¿cómo se llama? yermos yermos ¿cierto? armaduras armaduras espadas en su intimidad le diga a Dios Señor haz de mí un instrumento de tu paz yo quiero que cuando cantemos esta canción no la cantemos por cantarla que la hagamos oración y que pensemos que estas letras son una oración que dijo un joven pobre de Asís hace mucho tiempo que era un guerrero que descubrió que que la guerra no tenía sentido que descubrió que más que pelear era mejor dejarse vencer por el amor y que descubrió que más que tener muchas riquezas la única riqueza más inconmensurable de la vida y del mundo era Dios cantemos esa canción un instrumento de tu paz que donde hay donde hay odio ponga yo amor donde hay ofensa ponga yo perdón donde hay que escondia ponga yo unión donde hay duda ponga yo la fe donde hay error ponga yo verdad donde hay tristeza ponga yo alegría donde hay que ir en la sombra yo la luz oh maestro que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar el ser comprendido sino el comprender el ser amado sino el amar más que el instrumento de tu paz porque de tanto siempre se recibe perdonándose tan ser perdón de miedo no sepa la vida eterna que no me empeñe que no me empeñe en ser consolado sino el consolar que no me empeñe sino el comprender en ser amado sino el amor haz de mí un instrumento de tu paz que lindo que lindo este mismo joven que dijo haz de mí un instrumento de tu paz hizo el cántico de las criaturas y pudo encontrar a Dios en una flor en un árbol en un pajarito pudo comprender que el equilibrio de la naturaleza era la manifestación del amor de Dios y sabes que el amor de Dios se renueva cada mañana por ti y te busca y te anhela y te espera y cree en ti más de lo que nosotros mismos creemos en él él cree en ti en mí y en nosotros mucho más de lo que nosotros creemos en él y él espera de ti mucho más de lo que tú esperas de él él espera tanto de ti te ama tanto y cree en ti que entregó la vida de Jesús solo para que tú vivas tienen esa canción sabes que es tan maravilloso poder comprender que cuando el amor de Dios es como esa misma ¿se acuerdan la palabra que vimos recién? si tú crees brotarán de ti ríos de agua viva ¿qué? ríos de agua viva que brotará hasta el trono de Dios sería la vida eterna pero también desde la vida eterna desde el trono de Dios fluye un río de agua viva hacia ti así es el amor se dona recibe se dona y recibe desde el trono del trono del Padre fluye un río manantial de agua viva cristalina lleno 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 de bondad lleno del poder sanador y liberador restaurador lleno de todo lo que tú necesitas y más allá el único que es capaz de darnos más allá de lo que nosotros necesitamos es Dios tú puedes ir a Chopin que tenga todas las cosas y no vas a encontrar todo lo que necesitas te lo aseguro pero si tú vas al trono de la gracia vas a encontrar todo lo que necesitas y te lo digo esta frase me encanta no hay lugar más alto que a los pies del maestro y todo lo que él hizo y toda la historia de la salvación es para que tú vivas canté solo para que vivas y para que tengas vida en abundancia amén el pan que estás comiendo el vino que estás bebiendo es mi cuerpo y es mi sangre la luz para que vivas que vivas que vivas que vivas no hay nada más grande que el amor que estoy sintiendo pues estoy sintiendo que estoy sintiendo solo para que vivas solo para que vivas solo para que vivas solo para que vivas pues mi vida necesitas pues mi vida necesitas pues mi vida no hay nada que vivas que vivas solo para que vivas pues mi vida necesitas pues mi vida necesitas pues mi vida necesitas y esta misma canción mirándolo a los ojos vamos a dejar que estos ríos de agua viva que hay dentro de nosotros fluyan y le vas a cantar esta canción esta canción la escribió Carlos Segura Carlos Segura que me acompaña a misionar yo esta canción a mi me encanta yo le dije oye Carlos ¿sabes qué? te quiero contar algo hay una canción que me gusta tanto todo cual solo para que vivas y me dijo ah lo escribí yo es muy maravillosa ¿no? vas a mirar a tus ojos a los ojos de tu hermano y vas a dejar que ese río de agua viva que hay dentro de ti aunque sea una gotita lo toque a él y vas a dejar que las gotitas de tu hermano te toque a ti y que fluyan estos ríos de agua viva y le vas a cantar como que fuera lo último que imagínate lo último que pudiéramos hacer supongamos que el mundo se acabara y esto es lo último que Dios te permita hacer así con esa pasión con la pasión de Francisco vas a mirar a los ojos a tu hermano y le vas a decir que toda la historia de la salvación que Jesús el Espíritu Santo y el Padre todos los donos los frutos del Espíritu Santo todo 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 es para que y María Santísima es para que tú tengas vida y vida en abundancia sólo para que tú vivas que tú no te estás comiendo el vino que estás teniendo es mi cuerpo y es mi sangre La luz para que vivas La luz para que vivas No hay nada más grande El amor que estoy sintiendo Pues por ti estoy Míralo a los ojos, míralo a los ojos Solo para que vivas Deja que fluya el amor que viene en el trono de Dios Y ahora bien fuerte Que le quede claro a tu hermano Solo para que vivas Solo para que vivas Pues mi vida necesitas Pues mi vida necesitas Y estoy tan loco No te olvides que tú eres otro Cristo Solo para que vivas Solo para que vivas Pues mi vida necesitas Pues mi vida necesitas Y estoy tan loco Para que vivas Para que vivas Para que vivas Y un fuerte abrazo A tu hermano Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien hermanitos Que hermoso Como van fluyendo Los ríos de agua viva Del trono de Dios Y saben que el Señor en las Escrituras hizo como una simulación de este tiempo No sé si se han dado cuenta, cuando se graban tres series, películas, se hacen como trailers O se hacen así como ensayos Yo venía para acá y como que pude comprender como que Dios ensayó con nosotros al tiempo del Espíritu Y dije, ¿cómo? Sí, Dios ensayó, en ese tiempo Jesús ensayó esto Y lo ensayó, adivinen con quién, con los discípulos de Maús Estaban tristes porque Jesús ya no estaba, iban caminando y Él les habló, les explicó las Escrituras ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Después decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando íbamos caminando? Él es el Maestro Y un poco de eso nos está pasando, ¿cierto? ¿Sentimos algo aquí en el corazoncito? Es Él, es el Señor Es el Señor ¿Quién es el que te puede sanar y salvar? El Señor ¿Quién es el que construye rocas sobre tu debilidad? El Señor ¿Quién es el que te ama más allá y más allá que todo? El Señor Más fuerte El Señor ¿Quién es el que te da vida nueva? El Señor ¿Quién es el que te llama, te ama y te espera? El Señor ¿Quién es el que cree en ti? ¿Quién es el que espera en ti? El Señor ¿Quién es el que dio la vida por ti? El Señor ¿Quién es el que te envía y te da los dones, los frutos y la fuerza y hará más cosas que Él? El Señor Muy bien Démosle un aplauso al Señor Qué lindo El Espíritu Santo también es conocido como el parácrito ¿Cierto? Parácritus Del griego Parácritos Que significa Aquel que es invocado En el griego significa Aquel que es invocado Y aquí me voy a detener más bien en cosas de experiencia Porque hay cosas que nosotros podemos encontrar de todo esto que está en internet, en los libros Pero cuando compartimos nuestra vivencia es diferente, ¿cierto? Una vez Estuve en una comunidad En Ñuñoa Que no era en la parroquia Santa Gema Pero era una iglesia muy parecida a esta Que después tuvo Una capilla de adoración al Santísimo Perpetuo Toda coincidencia, solamente una mera Coincidencia Y me acuerdo Que había una hermosa comunidad Llena de vidas De esas comunidades que te dicen Ay, no me quedé para casa Quiero quedarme aquí en este calorcito del amor de Dios Y hubo un momento en que le decían Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y todos cantaban Ven Espíritu Santo Y las canciones del Espíritu Ven Espíritu Santo Y resulta que en un momento Yo escuché Al Espíritu Santo que dijo Ya, aquí estoy Y ¿Qué más? De repente nos quedamos solamente Ven Espíritu Santo Pero necesitamos ir más allá Lo mismo que los seminarios de vida en el Espíritu Santo Yo por lo menos les puedo decir Esto se lo digo con mucho cariño Pero es la visión que yo tengo A mí me gusta hacer tiende una por otra vez No dos veces Ni tres El Espíritu El seminario de vida en el Espíritu es El seminario de iniciación Pero nosotros necesitamos también comer comida sólida Como la que estamos comiendo ahora El Espíritu Santo Yo no necesito Tampoco llamarlo tantas veces Sino que necesito hacer cosas para que se activen ¿Me explico? Si yo le digo Ven Espíritu Santo Está bien Es bien ¿Y? Lo que le decía ¿Y? Ya, pues Muévete Cuando tú Vas Anunciar La buena nueva del reino Vas a anunciarle al otro Que toda la salvación Jesús Los santos La virgen Y cada gota de sangre Derramada en la cruz Es para que tengas vida Te aseguro que el Espíritu Santo Va a ir En tu ayuda Y te aseguro que tus palabras Van a ser fuego Y no van a Ni siquiera necesitar Decir Ven Espíritu Santo Amén Y yo te aseguro que cuando tú Te atrevas Y vaya donde ese joven Que está consumiendo droga Que está destruyendo su vida Y le diga ¿Sabes qué? Hijo No hagas más eso Porque Dios te ama Y Él tiene una vida para ti Te aseguro Que aunque no digas No digas Ven Espíritu Santo Tus ojos Van a arderen el amor Y te aseguro Y te aseguro Que cuando tú te atrevas Y vayas Donde esos Ancianos Que están abandonados En sus casas O en los asilos Y les lleves Un pedacito de pan Y les digas Gracias por todo Lo que diste No vas a necesitar Decir Ven Espíritu Santo Porque tú mismo Vas a ser Cristo Para ellos Querida zona Muévete en el amor Deja de estar congelado Y anda al encuentro Del que sufre El Padre Hurtado Bueno yo les voy a contar Que en cierta forma Yo soy descendiente Del Padre Hurtado Ahí hay una descendencia Y todos nosotros lo somos Porque Padre Agustín Yo creo que todos nosotros Fuimos al encuentro Del Padre Agustín Ya que el Padre Agustín Era primo del Padre Hurtado Ustedes sabían Sobrino Sobrino del Padre Hurtado Y una de las cosas Que le pidió El Padre Hurtado A un santo chileno A Dios Fue Que su descendencia Fue una descendencia santa Sabían ustedes eso Ustedes Todos nosotros Tenemos la doble unción Primero Que Dios nos ha llamado Y hemos tenido Y hemos tenido Un encuentro personal Con Cristo Y por eso Somos santo Cierto Y otra cosa Que a través de este santo Estamos recibiendo Siempre la oración Para que vivamos En santidad ¿Y qué decía el Padre Hurtado? Contento Señor contento Una de las frases típicas Del Padre Hurtado Y otra era Un fuego Que encienda Otros fuegos Un fuego Que encienda Otros fuegos Pero si estamos apagados ¿A quién vamos a encender? A nadie ¿Y qué necesito Para encenderme? Nada más que moverme Ponerme en acción Y a veces uno dice Pucha, ¿pero qué puedo hacer? No tengo como muchas actividades ¿Y saben cómo empecé yo? Yo les voy a contar Un historio Yo empecé a sentir así como Muchos deseos De estar con Jesús En la Eucaristía En el Santísimo Igual que ustedes La misa Lo más seguido que podía Diariamente En un tiempo Y Llegó un momento En que quería regalarle Algo a Dios Y empecé a regalarle Mis cosas A mi familia A mi mamá A mi papá A mi hermano Mis pecados Mis anhelos Mis planes Mis proyectos Pero llega un momento Que se sacaba todo Ya no tenés nada Hasta la hoja Los alfileres Las hojas Ya la había pasado Toda al Señor Ya era todo 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 Y ahí ya no tenía Nada más que entregarle No sé si a usted La ha pasado eso Porque uno lo ama ¿Cierto? Y después yo decía Churra ¿Qué más? Y yo le pregunté Señor ¿Qué quieres tú Que te regale? Cacha Todo lo que tú Tengo que pasar Para hacerle la preguntita Estoy hablando de años Son años Porque uno no entrega El corazón así como ya Y como bien difícil Pero uno va entregándolo De a poquito De a poquito Bueno En los años Él me dijo Quiero almas Quiero almas Y yo dije Ya ¿Y cómo te puedo Regalar almas? Y ahí me empecé A ingeniar Empieza a correr La mentecita así Entonces En vez de irme En micro Porque bueno En Maipú Hay varias parroquias Mi parroquia queda cerca Como las parroquias De cada uno Nosotros que quedan cerca En vez de irme En locomoción Auto Taxi Colectivo Lo que sea Me empecé a ir caminando Y llegaba antes Y cada una de las personas Que yo encontraba Se la entregaba Al Señor Entonces por ejemplo Me encontraba Con una persona Y como yo sabía Que era un regalo Para el Señor Yo miraba a la persona Y la guardaba En mis memorias Y después me encontraba Con otra Y todo lo que iba pasando Iba caminando Yo lento Se la iba entregando Al Señor Y nunca pensé Que era un ejercicio Que Dios estaba haciendo Conmigo Después Él me empezó A agradecer Por esas almas Y quien sabe Que pasó con ellas Sin duda Algo tiene que haber hecho El Señor Porque Todas nuestras oraciones Son escuchadas Después cuando se me pidió Ser encargado Nacional de misiones Me acuerdo que un domingo Estaba sentado En el sillón Viendo televisión Y en la televisión Yo veía Era justo un reportaje De jóvenes Que estaban En la drogadicción Y el alcoholismo Y yo dije No puede ser Que el encargado Nacional de misiones Este sentado aquí Con esta realidad Y le prometí al Señor Que todos mis fines de semana Iban a ser Para Él Para ir a evangelizar Para ir a las calles Puerta por puerta Donde sea ¿Y saben qué? Fue tanto el ardor Ese fuego Que Dios puso En el corazón Que incluso Donde tú fallas Dios te ocupa Eso quiere hacer de ti Imagínate ¿Cuánto te demoras tú En pagar un pedagio? Menos de un minuto Y cuando íbamos en el auto El Señor tocaba a esas personas Yo me acuerdo Que por ejemplo Una vez Porque es típico Como que uno Es tan mecánico Le pasas la plata Te pasas en el boleto Y chao Ni siquiera lo saludas Porque es tan rápido El momento Tan mecánico Y nosotros Claro Ese sería lo ideal Nos detuvimos Y le dijimos Dios te ama Y a esa persona Imagínate Le brotaban lágrimas Lágrimas le brotaron De sus ojos Me acuerdo que otra vez Fuimos a una bomba ¿Cuánto te demoras En llenar El estanque de tu auto? Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Nosotros llegamos A esa bomba Y yo iba con una hermana Que no está presente acá Y sentí en mi corazón Una palabra Y me bajé Y en vez de decir Lléneamelo con 95 O 97 Le dije A ti algo te pasa Y el bombero Se puso a llorar Ayer me dijo Estaba pensando Cómo quitarme la vida Es tanta la necesidad Que hay Y es Solo una palabra La que necesita Al Señor Que tu pronuncia Hay un texto también Que dice Que con Señor Di solo una palabra Y seré salvo Y sano Nosotros lo decimos En la misa Claro Señor Di solo una palabra Y serás salvo Y esa palabra Como les decía La ha pronunciado Constantemente El Señor El Padre En nosotros Y es Jesús Tu ya tienes Ese poder Tu ya tienes El poder De transformar vidas Tu tienes el poder De transformar No solo la vida De los que están Fuera de tu familia Sino también En tu círculo Con una mirada Sincera Con comprender El otro día Por ejemplo Yo venía Esto lo voy a contar Así como anécdota Yo venía en el metro Nosotros somos Nuestra humanidad Es tan frágil Que normalmente Criticamos mucho Era un día Que había llovido ¿Se acuerdan? Hace poco Que llovió Y en el metro Y venía un abuelito Y él decía Le decía a otro Yo andaba en el metro Y el metro Después en un momento Va por arriba Y él le decía A otro abuelito Y decía Mira está lloviendo A caudales Y yo miraba afuera Y no estaba lloviendo Estaban mojadas las calles Pero no estaba lloviendo Porque uno se la cuenta Cuando estaba lloviendo Y yo dije ¿Quién soy yo Para criticarlo a él? Si él tiene tantos años Y si según él Está lloviendo ¿Quién soy yo Para decir? Había también Fue como una escena Así como que Que pasó por mi mente Como que quedó Había otro joven ahí Sentado en el suelo No muy bien vestido Con audífono Y así Yo podría decir Hay un gallo Que está volado Pero ¿Quién soy yo Para decir que está volado? ¿Quién podría decir Que a lo mejor Estaba alabando a Dios? Y había frente a mí Un joven Que iba raja Dormiendo Perdóname la expresión Raja ¿Y qué podría pensar yo? Que venía de un carrete Pero ¿Quién sabe? Que ese joven Tiene una vida Sacrificada Y a lo mejor Pasó una mala noche Y descubrí Y descubrí Cuán frágiles somos Para pensar Tan mal Del otro En vez de pensar bien Pero también me di cuenta Que es tan fácil Optar Por pensar bien El paso Entre una cosa Y otra Es Pequenísimo Yo los invito Yo los invito A que se pasen A la otra vereda Querida comunidad Pásense a la otra vereda Y no critiquemos Amemos No prejuzguemos Confiemos Seamos esa Esa llama viva Que contagia Ese fuego Que contagia Porque el Señor Es así con nosotros ¿Tú crees que el Señor Piensa mal de nosotros? Él no mira Nuestros pecados Él mira Nuestra perseverancia Él no mira Nuestras Iniquidades Como dice la palabra Si no quiere Espera por nosotros Y sabes que cada vez Que nosotros Nos confesamos Él cree Profundamente Que nosotros Nunca más Vamos a pecar Y lo cree tanto Que derrama Sobre nosotros A través de la confesión Su sangre bendita Y lo limpia Por completo Somos como Esos perritos Que van a la Así Purito Blanquito Blanquito Así Ni una manchita Así queda Blanquito Y a veces Nosotros Ni nosotros Mimos pensamos Que nos vamos A volver a pecar Pero Dios Sí Dios Sí nos ama Tanto Que Él Cree Profundamente Que nosotros Nos vamos Nos vamos a volver A pecar Y aunque pequemos Nosotros Vamos a ir Nuevamente A encontrarnos Con ese espíritu De sanación De santidad Hay una misión Hay una misión Maravillosa Del espíritu Santo Porque nuestro tema Es el espíritu Santo Hay Hay Obras maravillosas Del espíritu Santo ¿Quién me puede decir Una obra maravillosa Del espíritu Santo? A ver ¿Cuál es una obra Maravillosa Del espíritu Santo? Santificador ¿Ya? Liberador Pero eso es lo que Hace el espíritu Pero me refiero A lo que ha hecho ¿Qué ha hecho En la historia De la salvación Del espíritu Santo? Que nosotros Podemos decir Aquí estuvo El espíritu Santo La encarnación Muy bien Esa es una Obra del espíritu Santo Maravillosa ¿No es cierto? La iglesia También es una obra Del espíritu Santo ¿Qué más? La creación En Génesis Decía que el espíritu Revoloteaba Sobre las aguas La creación ¿Qué más Hace el espíritu Santo? Creó a Jesús Creó a Jesús La encarnación Sí Ya se dijo Eso es Es la consagración Una de las obras Más maravillosas Aparte de las que Hemos nombrado Es que en el momento De la consagración El espíritu Santo se derrama Cuando dice El padre Por eso te pedimos Que derrames Tu espíritu Santo De tal forma Que este pan Y este vino Sigan sangre Cuerpo de Cristo En ese momento Nosotros recibimos Una infusión De espíritu Santo Ese es un momento Si nosotros Supiéramos Cada momento De la Eucaristía Lo hermoso Y los tesoros Como diría El padre Agustín ¿Cierto? Las riquezas Que hay en cada uno De ellos Cuando el sacerdote Pone sus manos Así Nosotros pongamos Nuestros manitos Así Y recibamos Ese espíritu Santo Que se derrama Con todo Y nuevamente Nos trae Jesús Ahí En ese momento Y otro momento Y otra obra Maravillosa Del espíritu Santo Es La confesión Cada vez Que nosotros Nos confesamos Jesús Redime Perdona Nuestros pecados Y el espíritu Santo Es como el borrador De la pizarra Y que uno queda así Pero Maravillosamente Limpios Y el espíritu Santo También se derrama En nosotros El paráclito Es la verdad ¿Cierto? Y los campos De acción Del espíritu Santo Ya lo hemos mencionado A través de una iglesia También Que Es una iglesia Misionera En Aparecida En el texto De Aparecida Se nos recordó Lo importante Que cada uno De nosotros Somos Discípulos Misioneros Misioneros Muy bien Cada uno De nosotros Somos discípulos Y misioneros Y con todos Los sacramentos Que tenemos Y con la fuerza Del espíritu Santo Como muy bien Dijimos acá Nos envía Como iglesia Peregrinante A anunciar El reino De Dios A toda La creación Es una misión Propia Nuestra El espíritu Santo Entonces Nos acompaña Y nos guía A través de esta misión Por eso les digo Y era lo que les decía Retomando Algo que quedó Atrás De esta conversación Que normalmente Nosotros volvemos A ser Kinder 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 Ya ¿Cuántos seminarios De bien el espíritu Tenemos en el cuerpo? Muchos Ya estamos capacitados Para dar el siguiente paso Queridos hermanos Ya estamos capacitados Demos el siguiente paso Atrevámonos A dar el siguiente paso No tengan miedo Juan Pablo II Cuando vino al estadio Nos dijo Estaba emocional No tengan miedo De mirarlo a él De mirarlo en quienes Los jóvenes De mirarlo en quienes Los que están abandonados En los ancianos De mirarlo en los otros Ya es tiempo Ya es tiempo ¿Quién se puede imaginar Que viene después del seminario De bien el Espíritu Santo? ¿Quién se puede imaginar Que viene en la vida Del Espíritu Después del seminario De bien el Espíritu Santo? ¿Ah? María Santísima Muy bien ¿La iglesia? ¿Qué? ¿La iglesia? Muy bien Después del bautismo En el Espíritu Viene Esto que les voy a leer Me voy a saltar Porque bueno Ya que salió esto Vamos a ir A Saquemos nuestra Biblia Vamos a ir acá Lucas 4 17 21 Me encanta Lucas Porque es un evangelio mariano Habla mucho de María Y Juan Y Juan También me encanta Lucas 4 17 21 ¿Lo encontramos? Sí Mira Dice así Lucas 4 17 21 Y le pasaron Y le pasaron el libro Del profeta Jesús Desenrolló el libro Y encontró el pasaje Donde estaba escrito El Espíritu El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido Para llevar buenas noticias a los pobres Para anunciar la libertad a los cautivos Y a los ciegos Y a los ciegos Y a los ciegos que pronto van a ver Para poner en libertad a los oprimidos Y proclamar un año de gracia del Señor Jesús Entonces Enrolló el libro Lo devolvió al ayudante Y se sentó Mientras todos los presentes Tenía los ojos fijos en él Y empezó a decirles Hoy se cumplen Todas estas palabras proféticas Y a ustedes Les han llegado noticias de ello Palabra del Señor Esta es la misión de Jesús Jesús Recibió el bautismo de Juan De agua El bautismo de remisión Y cuando recibió el bautismo de remisión De agua del pecado ¿Cierto? En ese mismo momento Recibió el bautismo del Espíritu Santo Porque descendió el Espíritu en forma de Sobre él Y el Padre pronunció las palabras que dijo Estas mismas palabras suenan hoy en ti Tú eres suya como llamado En quien Dios se complace Pero tú tienes una misión Nosotros podemos ver el detalle de este mismo texto En Isaías 61 Y nosotros vemos en Isaías 61 De en uno en adelante Ahí dice El Espíritu del Señor está sobre mí O sea Lo que estamos hablando recién Recibimos bautismo en el Espíritu Santo ¿Cierto? Ya Está bien Lo hemos recibido estas veces Pero ¿Para qué lo recibimos? Para esto Para esto Escuchen Si El Espíritu del Señor está sobre mí Ya recibí el seminario de bien el Espíritu ¿Dónde se nos fue la abertura? Bueno Espero que cuando llegue Eso Sí Ya ven Me ha ungido Me ha enviado con un buen mensaje a los humildes Para sanar los corazones heridos El texto de Lucas 4 17 21 Y lo que estamos leyendo ahora es Isaías 61 Del 1 al 3A 3A significa la primera parte del 3 El Espíritu de Yahvé está sobre mí Porque Él me ha ungido Y me ha enviado con un buen mensaje a los humildes Sanar los corazones heridos Anunciar a los desterrados su liberación Y a los presos su vuelta a la luz Para publicar un año de gracia de Yahvé Y el día de desquite de nuestro Dios Para consolar a los que lloran Darles una corona en vez de ceniza Y el aceite de los días alegres En lugar de ropa de luto Canto de felicidad en vez de duelo Palabra del Señor Esto es lo que viene después del seminario de vida El seminario de vida en el Espíritu es el 1 La primera parte El Espíritu de Yahvé está sobre mí Y el Espíritu de Yahvé está sobre todos ustedes Y ya lo estuvo Y lo estará Porque es la promesa del Padre Mientras ustedes tienen la gracia Pero ¿Qué pasa en nuestro caminar? ¿Qué pasa en nuestros pasos? Que no nos atrevemos a ir Al siguiente versículo El siguiente versículo Dice Me ha enviado a dar un buen mensaje A los humildes Ahí lleva la Biritu Biritu estamos hablando De qué pasa después del seminario de vida en el Espíritu Y nos fuimos a Isaías 61 Donde dice El Espíritu de Yahvé está sobre mí Y dijimos que el seminario de vida en el Espíritu es Esa primera parte El Espíritu de Yahvé está sobre mí ¿Pero para qué? Para anunciar Para anunciar Para enviarnos un buen mensaje a los humildes Para sanar los corazones heridos Para anunciar a los desterrados en liberación Y a los presos Que volverán a ver la luz Para publicar un año de gracia de Yahvé Y el día de desquite de nuestro Dios Para consolar a los que lloran Para darles una corona en vez de ceniza Y aceite de días alegres en vez de ropa de luto Canto de felicidad en vez de luto Todo eso y mucho más Te ha dado el Señor Y esta es la misión de Jesús Y nosotros somos coparticipantes De la misión de Jesús Vamos a hacer una oración Pongan sus manitos al lado Todo lo que tienen sus manitos vivos Al lado Más bien Nada en las manitos Van a poner sus manitos relajadas en sus piernecitas Van a cerrar sus ojitos Yo soy muy tierna así De siempre hablo así En casa somos así Somos muy rara honestos No nos queremos mucho Entonces soy formado así Como muy raro Vamos a cerrar nuestros ojos Al Ministerio de Música Le vamos a pedir que nos ayude con un canto Vamos a hacer un momento de oración Que nos estremezca el corazón Porque siento que Dios es lo que quiere De hecho cuando venía para acá Yo le pregunté ¿Se acuerdan que les dije? Que el Señor decía Que me amaba mucho esta comunidad Pero también decía Que estábamos cansados Como sin esperanza Como que no sabíamos dónde ir Más bien Esa era como la figura Que me mostraba Dios Pero Dios Siempre que muestra algo Es porque tiene la respuesta Él nunca muestra un problema Sin una solución Nunca muestra Una necesidad Sin aquello Que lo satisface Entonces yo le voy a pedir Que sean sus ojitos Mientras los arpegios De la música nos ayudan Y yo tengo en este momento De hecho una visión De Jesús Sentado en su Sentado en su trono Y de sus pies Este río de agua viva Este río de agua viva Que brota Un manantial incesante Y ese río de agua viva Está brotando Hacia nosotros Y desde esta visión Porque todas las visiones Y las profecías Son para ser oradas Nos va a enseñar El Padre Agustín Vamos a hacer esta oración Señor Jesús Señor Jesús Te doy gracias Por este río de agua viva Que brota desde el seno Del Padre No repitan con palabras Sino aquí en su corazón Te pido que me inundes Con esta agua viva Espíritu Santo Esta agua que eres tú Te pido que sacies mi sed Te pido que me hagas Refrescarme las aguas De tu espíritu Te pido Señor La fuerza y el coraje Para ir adelante Para salir de este estancamiento Te pido Que estos ríos de agua viva Me vuelvan a bautizar Y conmigo a mi familia A los que amo Mis necesidades Lléname con tu agua pura Santo Espíritu Y haz que esta agua pura Toque mi historia Sana mis heridas Te pido Padre En el nombre de Jesús Que me liberes De toda atadura Te pido Padre En el nombre de Jesús Como te lo pidió Ese joven de Jericó Que te le preguntaste ¿Qué quieres que haga por ti? Y él te dijo Que vea Señor Que vea Que pueda ver Que pueda ver Jesús Que hay más necesidades Aparte de las mías Que pueda ver Jesús Que hay abundancia De dones y frutos en ti Y que tú los has puesto en mí Que pueda ver Jesús Que estoy atado No con cadenas y grilletes Sino con hilos Señor Porque ya estoy como vencido Solo necesito soltarme Padre amado Te pido en el nombre de Jesús Que liberes mis manos Y mis pies De cualquier tipo de atadura Padre te pido En el nombre de Jesús Que liberes mi lengua De cualquier tipo de atadura Para anunciar El Evangelio de la salvación Para anunciar Que tú has vencido La muerte Señor Para liberar A los cautivos Para llevar la consolación A los que están en luto Para sanar Las heridas De mis hermanos Te pido Padre En el nombre de Jesús Que me liberes De todo lo que me ata Al mundo De todo lo que me ata Al pecado Te pido Padre En el nombre de Jesús Que liberes a mi familia De todo tipo De droga Alcohol Idolatría Señor Que hagan que vivamos Lejos de Ti Hoy queremos vivir Señor En Tu presencia Hoy queremos vivir Señor Como ciudadanos de Galilea Hoy queremos vivir Señor Acostumbrados al mover De Tu Santo Espíritu Hoy queremos vivir Señor Una nueva vida en Ti Amén a ser de nuevo A una vida abundante A una vida abundante Que mis ojos vean Señor Que mi nariz Huele a Tu perfume Que mis labios Que mis labios Pronuncien Tus palabras Y que mis oídos Estén atentos A Tu emoción En Santo Espíritu De Dios Que mi corazón Lata fuerte Cuando Tú estés cerca Cuando algo Yo tenga que hacer Cuando Tú me quieras hablar Cuando Tú quieras Intimidad conmigo Santo Espíritu de Dios Hoy quiero renovar Mi oración Contigo Oh, deja que el Señor Te muerda En su Espíritu De amor Satisfaré Tu alma Y corazón Entrégale Lo que Él te pide Y su Espíritu Vendrá Sobre Ti Vida nueva Y abre tu corazón A las fuentes inagotables De agua Del Espíritu Santo Cristo 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 ¡A las fuentes inagotables! ¡A las fuentes inagotables! ¡A las fuentes inagotables! ¡A las fuentes inagotables! Gracias por ver el video